en ambas plataformas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todos los de Facebook, les habla la doctora María Carmen Martínez. Hoy día estamos comenzando una nueva edición de nuestro programa diario de una cirujana plástico. En este caso, la cirujana plástico soy yo, ¿no? Ustedes que nos siguen tanto y han visto todos nuestros cambios, ¿no? Y el día de hoy, básicamente lo que vamos a hacer es, en el diario de la cirujana plástico, es recontar un poco lo que ha sido el día de hoy en nuestra rutina diaria, ¿no? Que es lo que hacemos básicamente todos los días. Entonces, hoy día ha sido un día con bastantes consultas. Hemos hecho bastantes consultas presenciales y también algunas consultas por videollamada. Mañana tenemos un día quirúrgico. Acá no tenemos consultas hasta el día lunes. Pero el día de hoy hemos tenido bastantes consultas. Y respecto a realizar este speech que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Entonces, hay varios puntos importantes. Una de las cosas de los temas que hemos visto hoy día en la consulta ha sido el tema de las liposepciones secundarias, ¿no? Y un poco la gente nos preguntaba la vez pasada cómo es la diferencia entre una lipobaser, una lipoláser, una liposucción secundaria, quiere decir que ya te has hecho una lipo anteriormente, ¿no? Una liposucción previa. Entonces, cuando uno se ha hecho una liposucción previa, ¿no? Este, ya el cuerpo ha fibrosado, ha formado tejido cicatrizal. Y entonces, este tejido cicatrizal hay que romperlo. Cuando uno entra con la cánula, ya no es un tejido virgen, ya no es un tejido de grasa que está blandita, sino es un tejido duro, fibrosado y muchas veces difícil de romper. Si no utilizamos una máquina como un adyuvante, no nos va a permitir realizar la cirugía de manera pareja y homogénea. Entonces, es muy importante, muy importante utilizar una máquina adyuvante. Y hay diferentes tipos de máquinas adyuvantes. Como la vez pasada, alguien nos preguntaba en un chat, como les decía, ¿cuál es la diferencia entre un baser, un láser y una vibrolipo, que es la que nosotros realizamos? Entonces, el baser es una máquina que emite ondas de ultrasonería, ultrasonido pulsado. Hubieron máquinas, hace muchos años, de ultrasonido solo, pero después se demostró que eran un poco dañinas. Entonces salió el ultrasonido pulsado en baser y esto, la vibrolipoaspiración, ha sido algo que se ha venido usando hace mucho tiempo. Nosotros usábamos baser. Hoy en día ya no lo usamos porque con la máquina de vibrolipo tenemos todo lo que necesitamos. El tema del baser, ¿por qué dejamos de usar baser? Es porque el baser se hace en dos pasos. Primero tienes que vibrar y después tienes que aspirar, lo cual te prolonga el tiempo de la cirugía. En el caso de la vibrolipo es un solo paso. Vibra, rompe y aspira al simultáneo. Por lo tanto, es sumamente más rápido el procedimiento. Y al vibrar, rompe, rompe estas fibras de fibrosis que hay en una liposucción previa. Entonces es mucho, es mucho más fácil entrar y dejar un panículo homogéneo, tanto en una lipoprimaria y más aún en una liposecundaria en la que sabemos que va a haber fibrosis. Entonces, eso sí, ¿por qué no usamos láser? El láser no se usa. En realidad alrededor del mundo ya el láser ha quedado desplazado con las máquinas de baser y de micro aire. No hay países ya casi que utilicen láser. Es muy poco. La mayoría de cirujanos plásticos que están al top, a lo último de la tecnología, utilizan baser y micro aire. En Perú, nosotros somos los únicos que tenemos la máquina de vibrolipo aspiración. Ya la tenemos hace dos años y la venimos trabajando sumamente bien. Las lipos tradicionales son muy buenas, pero en manos, obviamente, de expertos. Si una persona no tiene experiencia, va a dejar huecos, va a dejar irregularidades, en fin. Pero en una liposecundaria la cosa cambia, porque en una liposecundaria necesitamos la máquina, necesitamos el apoyo de la tecnología para obtener un resultado mucho mejor, ¿no? Y en el caso de una secundaria, porque si ya es la tercera, la cuarta, la quinta, bueno, bueno, ya tampoco podemos hacer tanta cosa. A veces ya es imposible entrar y querer volver a incidir sobre el mismo sitio, y en fin, ¿ya? Por ahí están preguntando sobre el tema del J-plasma. Bueno, hay máquinas que lo que quieren hacer, más que todo, como en este caso el J-plasma, es tensar la piel. O sea, la gran duda que a veces muchas pacientes tienen, y tenemos dos grandes grupos, ¿no? Y tienen miedo de hacerse una abdominoplastía, ¿no? Y no le tienen miedo a la cirugía, le tienen miedo al corte, le tienen miedo a la cicatriz. Entonces, hay pacientes que claramente, sí o sí, desde que las veces que cruzan la puerta, necesitan una abdominoplastía. Aquella paciente que tiene la piel colgada, la piel estriada, sí o sí, es candidata para una abdominoplastía. La paciente que sí o sí es candidata para una lipo, paciente que tiene grasa, pero con la piel dura, ombligo abierto, sí o sí, candidata para una lipo sola. Pero siempre van a existir los grises, no todo es blanco y negro. Van a haber casos, entre estos, que no van a cumplir al 100% los criterios de la flacidez, ni al 100% los criterios de la tonicidad, del ombligo abierto, etc. Entonces, es muy importante entender cuáles son las opciones para estas pacientes. Entonces, si yo veo una paciente que tiene, como en el caso de hoy, vemos una paciente que tenía estrías, tenía diastasis, pero no tenía mucha flacidez. Tenía un poco, no tenía ni siquiera el faldón colgado, tenía un poco de flacidez. Sin embargo, tenía diastasis y tenía unas estrías muy pronunciadas y tenía grasita. Entonces, nosotros sabemos que si yo le saco esa grasa solo con lipo, la piel se le va a arrugar y la lipo no le va a corregir la diastasis. Entonces, hay dos factores por los cuales sí o sí tendríamos que hacer una abdominoplasia. Y si hacemos solo lipo, entenderíamos que esa piel podría, podría, eventualmente quedar arrugada, no se pega tan bien. La piel estriada normalmente no es una buena piel, ¿no? Normalmente no es una buena piel. Entonces, eso también hay que entenderlo, de que no esperar a que esa piel estriada, que ya está laxa, pegue igual que va a pegar, pues, una piel que está tensa, bonita, ¿no? No es así. Entonces, ahí quedaría después de seis meses evaluar qué es lo que ha pasado con esa piel y ver si es que en todo caso, la paciente requeriría, pues, una abdominoplasia después de seis meses. O sea, le podemos dar la chance, le podríamos dar la chance, pero habría que ver qué pasa en el tiempo, ¿ya? Después, otras cosas, otros temas, por ejemplo, interesantes que salieron en la consulta del día de hoy son los temas de la rinoplastía en narices que tienen la piel gruesa, ¿ya? la cirugía, porque no importa, a veces los pacientes, las pacientes creen que mientras más grande sea la nariz, mientras más alta sea la jiva, más complicada es la cirugía. Y ahí hay un error muy grande, porque en rinoplastía el problema principal muchas veces no es una jiva alta, sino es una punta bulbosa, gorda, ¿no? Entonces, ¿cómo reducir estas puntas bulbosas? Bueno, hay un montón de técnicas, pero hay una cosa que se tiene que entender, de que la punta puede ser bulbosa porque el cartílago es grande, porque la piel es gruesa, porque tienen grasa debajo de la piel, porque el cartílago está separado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando la piel es gruesa, la piel no la puedo cambiar. Yo no le puedo sacar a esa piel al paciente y ponerle otra piel, eso no es factible, si la piel es gruesa, la piel es gruesa y eso se queda grueso. Si hay grasa debajo de la piel, puedo sacar un poco de grasa de debajo de la piel, pero no lo puedo pelar, no puedo escarbar y dejarlo en dermis, ¿por qué? Porque la irrigación de la piel viene a través del plexo subdérmico que está directamente anexado a la hipodermis, está directamente anexado a la grasa y si yo saco toda la grasa voy a matar todo el plexo subdérmico, voy a matar toda la irrigación. Entonces eso no va a ser bueno. He visto hace muchos años, quizá no tanto, de repente hace cinco años atrás, una paciente que vino operada de rinoplastía de otro lugar. Ella me dijo que la primera cirugía que le habían hecho le quedó bien la nariz, pero que la punta le había quedado un poquito gordita. Entonces regresó al mismo médico para pedirle que por favor le reduzca un poquito la voluptuosidad de la punta, porque su dorso estaba bien, le gustaba, pero la punta la había ancha. Y el médico decidió hacer un desgrasamiento de punta. Bueno, parece que se le pasó la mano porque el resultado fue una necrosis de piel de la punta y esta paciente vino literalmente con un hueco, vino con un hueco, ¿no? Entonces cuando pensamos en desgrasar la piel hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces no podemos ofrecer cosas que de repente no se van a poder lograr. Hay que entender que las puntas bulbosas y gruesas tienen multifactores y que hay que trabajar cada uno de ellos de manera responsable para conseguir el adelgazamiento y proyección ideal, ¿no? Deseado, ¿no? Entonces eso es bastante importante. Otra cosa que vimos hoy día en la consulta, este, por ejemplo, fueron los casos de los tabiques desviados. Muchas veces, no siempre el tabique desviado va a generar una desviación nasal. No siempre. A veces el tabique está desviado en la parte interna y no se ve. Cuando la jiva está alta, puede que en la parte más alta del tabique no está chueco, pero cuando bajas la jiva, ahí es donde el tabique se puede ver la desviación. La desviación también produce muchas alteraciones en las fosas, ¿no? Pacientes que vienen con una fosa mucho más chiquita que la otra porque el tabique está tirado para un costado, la columela que está desviada porque el tabique está chueco, la espina nasal está alta. Entonces, hay un montón de detalles ahí que siempre hay que enseñarle al paciente también antes de que se realice una cirugía porque son problemas anatómicos que si bien es cierto son por desviaciones y que las desviaciones yo puedo sacar el hueso, puedo sacar el cartílago, puedo corregir acá, pero cuando ya las arrastras tanto tiempo, no siempre van a tener una solución al 100% y eso también tenemos que entenderlo, ¿no? Las narices desviadas también son un problema, digamos, de corrección, muy difíciles, hay casos muy difíciles, hay casos en los que he tenido que sacar todo el tabique, armarlo afuera como si fuera un rompecabezas y volver a meterlo y hemos tenido buen resultado con eso, pero no todas las narices desviadas son iguales, los huesos desviados, ¿no? Un golpe hace que un hueso esté hundido y el otro hueso se sale para el costado, entonces ya de por sí la estructura ósea no está pareja, está tirada para un lado, entonces todas estas cosas siempre hay que verlas con el paciente. Otra de las cosas que estuvimos viendo hoy día con una paciente fue el tema de la posición del maxilar superior en relación a la mandíbula, porque esta paciente venía, aparte de querer hacerse una rinoplastía, ella quería hacerse un implante de mentón, entonces el implante de mentón es una cirugía que a mí particularmente me gusta mucho y de esto vamos a hablar el viernes, porque es parte de nuestra estrategia para hacer lo que es el perfilamiento de rostro, ¿verdad? En el caso de esta paciente en particular, ella tenía el maxilar superior mucho más salido que la mandíbula y por eso es que había la desalineación, por decirlo así, ¿no? Entonces mi sugerencia siempre es cuando hayan estas alteraciones de posición ósea, pasar primeramente por un maxilofacial, porque al pasar por el maxilofacial, el maxilofacial va a realizar lo que es una cefalometría, ¿bien? La cefalometría, el paciente va a tener radiografías en donde se va a analizar los huesos, la posición de los huesos y esto es muy importante, porque también es importante, ¿no? Hacer esto antes incluso de someterse a un tratamiento de ortodoncia. Muchas veces los ortodoncistas no consideran la cefalometría porque no es su área, ellos prefieren ponerle brackets al paciente, ¿no? Pero es muy importante hacer una evaluación ósea, porque si los huesos están alterados, ¿no? Entonces se tienen que corregir, se tienen que corregir para que esto permita la correcta alineación del perfil, ¿no? Entonces es muy importante, ¿bien? Entonces en el caso de ella yo le hice la sugerencia que debía hacer una evaluación por un maxilofacial para que pudiera tener la evaluación de los perfiles, de los ángulos óseos y no solo quedarse con el tema del implante del mentón, que dicho sea de paso, eso era una excelente idea, pero primero siempre hay que evaluar cómo es el hueso. Obviamente la opinión del tema óseo debe primar, si la paciente rechaza ya la cirugía maxilofacial porque no quiere que le corten el hueso, no quiere placas, no quiere tornillas, no quiere algo tan aparatoso, entonces ya podemos entrar a lo que es un cirugía de implante del mentón en este caso o a la corrección ortodóxica si es que fuera el caso, ¿bien? Entonces ese también fue un tema interesante para tratar. Implante del mentón, vamos a hablar un poquito más el viernes en nuestro vivo de las 3 de la tarde, ¿ok? Entonces, bueno, yo ya hablé demasiado, ahora vamos a contestar algunas preguntitas. En el Instagram me saludan, me saludan, me saludan, saludos a todos los que estaban por ahí. Si tienen alguna pregunta en el Instagram, me encantaría que la hagan porque realmente queremos contestar las interrogantes que tengan. Este espacio y tanto este espacio como el del día viernes a las 3 de la tarde es para poder responder las interrogantes que tengan, ¿bien? Entonces vamos a ir con el Facebook porque no tenemos muchas preguntas en el Instagram, más que todo nos saludan. En el Instagram no sé exactamente los nombres de las personas porque todos están como codificados. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué preguntitas tenemos por aquí. Nos saludan de Guaral. ¿Qué tal, Guaral? ¿Cómo están? Ya están llegando pacientes de provincia. Hoy día atendimos también una paciente de Piura. La próxima semana tenemos una paciente que está viniendo de Chiclayo y así ya poco a poco están llegando pacientes de provincia, ¿no? Ya parece que el 16 también ya se está aperturando el tema de los vuelos interprovinciales. Así que eso está muy bueno para todas las pacientes que han estado haciendo sus videollamadas y que quieren pues venir a hacerse sus tratamientos. Cecilia Hernández nos pregunta que dónde estamos. Nosotros estamos ubicados en Lima, Perú. La ubicación exacta está en la página web www.cirugiaplasticamartines.com.pe. Bien, desde Quillabamba, Cusco. Saludos a Cusco. Tenemos varias pacientes que son de allá. Encantados de atenderlos. Pueden hacer su videollamada. Desde Ciudad de México. Gracias por saludarnos. Tenemos muchas pacientes que nos escriben del código 52 al Facebook. Nos pregunta Tibi Torres, ¿cómo hace para participar en el programa? Bueno, tenemos, nuevamente lo decimos, el cambios a través de la página web www.cirugiaplasticamartines.com.pe. Ahí ingresan sus datos, sus fotos, todo. Acepta los archivos. No se preocupen que lleguen. Desde Villa María del Triunfo, ¿cómo están? El tema de la fibrosis hizo Lenka Zapata, pero no dice más. Bueno, el tema de la fibrosis, como les he dicho, la fibrosis en una liposucción previa, si es que se va a realizar una nueva lipo, tiene que hacerlo con una máquina especial. Nosotros usamos vibroaspiración, libro lipo, pero pueden utilizar baser también, es totalmente, eso ya depende un poco del cirujano. No es que una sea mejor que la otra, son distintas herramientas. Bien, nos saluda Angélica Mundaca desde Chile, ¿cómo estás Angélica? De Arectipa y Azmín Anco, hola, ya pueden venir dentro de poco, 16, ya se aperturan los vuelos. Rocío Alcántar nos dice que si sufre de baja presión, puede realizarse una operación. ¿Cuál es la causa de la presión baja? Esa sería la pregunta, ¿no? En todo caso, consultalo con tu cardiólogo, pregúntale por qué tienes la presión baja, y hay que ver, pues, no estés anémica, tu riesgo quirúrgico esté bien, y no hay ningún problema, ¿no? Ya hablamos un poquito del tema de J-Plasma, como les decía, J-Plasma más que todo ha sido diseñado para tensar la piel. Es como lo que antes se hacía en radiofrecuencia, ¿no? Que tú pasas, ¿no? Y esto hace que la piel se tonifique. Pero el problema de esto es que el tiempo de duración es corto. Al igual que los tratamientos antiguos de radiofrecuencia que salieron, Thermage y todos ellos, la duración de los tratamientos es corto. Cada cierto tiempo te lo tienes que volver a hacer. Entonces, son máquinas caras que realmente no le suman al resultado del paciente, ¿no? Entonces, estas máquinas, la idea es utilizarla en una paciente que esté en el borderline, que de repente sea candidata para una abdominoplastía, pero no quiera hacerse el corte. Entonces, de repente le hago una lipo, le paso el J-Plasma, debería tonificar, veamos qué tal resultado tiene. ¿Y cuánto tiempo le dura? Que es lo más importante. Se estaba usando mucho para lo que es lipo de papada. Yo te digo que hoy día estoy evaluando pacientes de lipo de papada realizados con lipo tradicional. Excelente. Nada que envidiarle a J-Plasma, nada que envidiarle a ninguna máquina. Excelente. Realmente el resultado, excelente. Quizá más adelante también podamos hablar. El viernes también vamos a tocar el tema del lipo de papada. ¿No qué decimos? Ok. Entonces, Pilar Granados dice, yo tengo abdominoplastía y aumento de senos, ¿puedo hacerme gastrobypass? Bueno, si deseas hacerlo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ok. Por ahí mencionan Ciudad Belleza, sí. Los que quieran pueden participar en Ciudad Belleza. Ciudad Belleza es un programa propio, producción propia, sale en Frecuencia Latina. El programa Cambios es un programa que sale en nuestras redes sociales. El abordaje a ambos programas es totalmente distinto. Dice Lisette de la Torre, una persona con trombosis o plaquetopenia en el embarazo puede ser candidata después de 11 años o por las plaquetas. No alcanzo a ver el comentario completo. Ya no se puede. Ok. A ver, las plaquetas son importantes en la cascada de coagulación. ¿Ya? Este, si tú tienes las plaquetas bajas, no podrías operarte. ¿Ya? Si has tenido trombosis en el embarazo, tiene que haber una causa. Siempre tiene que haber una causa. Las enfermedades no suceden por suceder. Tiene que haber una causa. ¿Por qué ha desarrollado trombosis en el embarazo? ¿Solamente por el embarazo? ¿O de repente ha habido algo asociado? Una enfermedad antifosfolipídica, un lupus, no sé, algo. Entonces hay que ver por qué sucedió. Y obviamente habría que hacer una evaluación. La trombosis principalmente se forma en la zona poplitea en los miembros inferiores. Entonces, si es que ha tenido el antecedente, habría que hacer un ecodólogo. Un ecoplero de miembros inferiores. Entrar de repente con una heparina de bajo peso molecular. Ver cuáles son las condiciones de riesgo en esta paciente. Hacer cirugías cortas. Que la paciente no se baje del avión inmediatamente entre a la sala de operaciones. Varias cosas que habría que ver para estar 100% seguro de que esa paciente no va a tener riesgo o que el riesgo va a ser baja. O que en todo caso, si tiene un riesgo, estamos tratando de bloquear esos riesgos para que no suceda un evento de trombosis en la sala de operaciones. Porque la trombosis es algo muy común. Nosotros no tenemos trombosis, pero entre las complicaciones de cirugía plástica y de todas las cirugías. Porque es de cualquier cirugía. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Nos saludan de México. Me imagino que Sasha González pregunta por otoplastías. Sí, es la cirugía de las orejitas. Cuando tienen la orejita grande y quieren hacerla más chiquita, sí lo hacemos. Tenemos un video en el canal de YouTube sobre las otoplastías. Bien. Vamos a ver. Conquiste mamario, doctora. Conquiste mamario puede hacer un aumento de mamas. Ok, miren. El quiste mamario, normalmente la enfermedad fibroquística es una condición que tienen algunas pacientes. Nosotros no podemos entrar a sacar los quistes al momento de poner el implante. Les digo porque hay pacientes que me han preguntado esto. No lo hacemos. Los quistes se deben tratar de forma médica. Normalmente eso lo trata el ginecólogo. Ahora, si el implante va a ir detrás del músculo, ni siquiera va a estar en contacto directo con los quistes. Entonces, probablemente sí te puedas poner un implante, sin problema. Quizá habría que considerar el abordaje. De repente, no hacer una incisión periabriolar, de repente hacer una inframamaria, ir detrás del músculo de frente, sin necesidad de tocar el seno. Pero, sí hay que entender de que los quistes generan dolor. y normalmente el dolor es más intenso cuando vienen las etapas del periodo menstrual. Entonces, hay pacientes que pueden asociar ese dolor con un dolor de implante. Entonces, dicen, ah, me duele el implante. No, no duele el implante. Lo que te duelen son los quistes. Pero están ahí, no los podemos sacar. Eso, como les digo, es tratamiento médico. Entonces, ¿se puede operar? Sí, pero hay que entender de que el quiste va a seguir ahí. Y, bueno, necesita un tratamiento médico. Estefanía Cruz nos saluda de Ecuador, 593, sí lo sé. Vamos a ver, ¿qué más? Desde Chile, Antofagasta. Hola, Leda Castro, ¿cómo estás? Desde México, Saltillo, Coahuila. Excelente, nos encanta que nos sigan tantos pacientes de todas partes del mundo. Eso quiere decir que realmente estamos llegando a la gente y, sobre todo, lo que más nos importa es educar. Porque, finalmente, si no llegas a viajar a Perú y, de repente, no puedes hacerlo, hay pacientes, por ejemplo, que me escriben de Estados Unidos y dicen, no, yo no puedo viajar porque si me voy de Estados Unidos me quitan mi ciudadanía, me ponen tarjeta roja, ¿no? Entonces, obviamente, se tendrán que operar allá, pero al menos están informados. Eso es lo importante, que nosotros informamos al paciente. No queremos que el paciente tome decisiones y se ciegas. Queremos que el paciente sepa exactamente qué cosa es lo que se va a realizar y cuáles son los beneficios, las cosas que podrían no salir tan bien o, de repente, no quedar exactamente como tú quieres porque tu anatomía porque tu anatomía no es lo que no tanto desearía, ¿no? Constantio Vanessa nos dice, las transformaciones que realizan en el cuerpo son maravillosas. Bueno, gracias Vanessa, en realidad hacemos lo que la anatomía de cada paciente permite. Bien, ok, vamos a ver que pronto tiene una cesárea, puede desaparecer la cicatriz y quedar lisa la piel. Adriana Casimiro, las cicatrices nunca desaparecen, ¿ya? Y eso hay que entenderlo, nunca desaparecen. Hoy en día existen algunas terapias como cremas, como láminas de silicona que ayudan a que esa cicatriz no quede marca, ¿ya? Pero es desde la semana en que se hizo la cicatriz. Y eso nosotros insistimos mucho en nuestros pacientes con el tema de las cicatrices en abdominoplastía, en mamas, en reducción de mamas, en levantamiento, en prótesis, incluso en cicatrices pequeñas, ¿no? Como la de una rino abierta o la de una prótesis de mentón o la de una orejita, ¿no? Entonces siempre estamos insistiendo en el uso de estas cremas para prevenir. Si en caso a pesar de o el paciente simplemente se olvidó, no se lo puso, le pareció que ya estaba bien y dejó de usarlo y la cicatriz comienza a evolucionar y comienza a engrosarse, ya sería candidato para una infiltración de corticoides. Ahora, el uso de láser no se ha visto, probado, que sea tan benéfico y ahí sí hay que tener cuidado porque láser mal que bien a veces puede producir más daño que mejoría. Muchas veces puede pigmentar la piel, sobre todo en nosotros los latinos que tenemos diversas tonalidades de piel, los que son blancos, blancos, blancos no tendrán problemas de pigmentación, pero la mayoría de latinos tienen distintas tonalidades de melanina en la piel y digamos que el proceso de cicatrización post láser parte de los melanocitos y eso es una razón por la cual muchos pacientes que se hacen terapia de manchas con láser terminan más manchados de lo que inicialmente eran, por eso nosotros no tratamos manchas, ni melasma, ni manchas, ni cicatrices hiperpigmentadas, entonces yo creo que contestamos la pregunta, ojalá algún día exista algo que borre la cicatriz, ojalá, ganará el premio nobel aquel que descubra algo que borre la cicatriz por completo, bueno, ahí está, si hay científicos que quieren investigar tienen una excelente opción, bien, Iselita Yáñez nos dice, doctora, para reducción de senos es muy dolorosa, la reducción de senos no es una cirugía que duela, no es una cirugía que genere dolor, simplemente es el tratamiento de las cicatrices en un postoperatorio y ya está, Marta Vilca nos saluda de Bolivia, este, vamos a ver acá, ya, este, vamos a ver, vamos a ver, ok, trabajos lindos a pesar de, no, no puedo leer más, cuando el comentario es muy largo no lo puedo leer, no lo puedo leer, ok, vamos a ver, una persona nos dice, Yovita Sai, y de ahí me voy a ir a unas preguntas en el Instagram, una persona que tiene hipotiroidismo y diabetes, se puede realizar, bueno, mira, el hipotiroidismo se controla, ¿con qué se controla? Con levotiroxina, la diabetes se controla, ¿con qué se controla? Con metformina, libenclamida, insulina, etcétera, entonces, lo importante es que toda enfermedad esté controlada, ¿cómo sabemos que está controlada? Bueno, hay que ver cómo están tus niveles de hormona tiroidea, cómo está tu nivel de TCH, cómo está tu glucosa, cómo está tu hemoglobina glicosilada, todos esos son datos importantes para saber cómo estás entrando a la operación, si todo está dentro de lo normal, podrías operarte, no habría problema, bien, vamos a ver, ok, vamos a contestar algunas preguntas ahora del Instagram, ¿ya? Dice Kate George, ¿cómo sé si la anatomía de mi cuerpo me permite tener la liposcultura que yo quiero? Bueno, hay que pasar por una evaluación, para eso son las consultas, señores, para eso tienen que hacer una consulta médica antes de lanzarse a pedir un presupuesto, porque después nos caemos al balde, ¿no? entonces es muy importante hacer la consulta, en la consulta nosotros vemos la anatomía del paciente, vemos la cantidad de grasa que tiene el paciente, hay una forma muy fácil de saber, hace un pinch test, ¿qué cosa es un pinch test? agarra la piel y pínchala y siente la cantidad de grasa que hay debajo de tu cuerpo, entonces en una zona determinada tú agarras el gordito y tú dices, escucha, acá no hay nada de grasa, ¿qué? si me hago una lipo ¿voy a cambiar? no voy a cambiar, entonces esas son cosas que se pueden ver, la forma del cuerpo, la estructura anatómica, el cajón, la cadera, las piernas, hay que ver hasta qué punto o en todo caso nosotros como cirujanos más o menos le damos al paciente una idea de qué necesitaría para quedar de alguna manera les digo algo que no es bueno no es bueno ¿ya? pero este es importante saber no existen prótesis de cadera ¿ya? la cadera es una de las zonas más difíciles de satisfacer en un cliente en un paciente porque el paciente que tiene cadera o la paciente que tiene cadera y tú le haces una lipo de cintura de abdomen o una abdominoplastía le quitas la grasa alrededor de la zona lumbar le quitas la grasa en la zona de los laterales del abdomen se le forma la cintura y tiene cadera y hace automáticamente esa forma ¿no? en hourglass ¿no? una forma en este en reloj en reloj de arena ¿no? pero ¿qué pasa con la paciente que no tiene cadera? la paciente que no tiene cadera tú le sacas la grasa igual lumbar le sacas la grasa acá y se ve cuadrada porque no tiene cadera entonces pongamos la grasa la grasa la grasa que sale la ponemos en el glúteo pero para poner grasa y mucha grasa en el glúteo necesitamos tener un colchón porque si no esa grasa no va a ser tan bien aceptada se puede reabsorber entonces se pone la grasa y la grasa se le reabsorbe entonces pongámosle una prótesis de glúteo pero la prótesis de glúteo para que quede bien tiene que estar metida dentro del músculo glúteo mayor y esto implica que esa prótesis no va a realmente afectar la forma de la cadera lo que hace es te da una prominencia antroposterior o sea te da más glúteo proyectado si yo me pongo de costado se ve más hacia atrás glúteo también es un tema que vamos a tocar más adelante pero ¿dónde está la cadera? ¿cómo consigo cadera? ¿no? entonces la gente se ha inventado cualquier cosa ponen prótesis de pantorrilla en la cadera mal ponen silicona líquida mal termina mejor no les digo cómo termina eso ¿no? hay hay empresas que han desarrollado todavía no estaba aprobada por la EFE pero han desarrollado implantes de cadera especiales de cadera y estos implantes este son diseñados a medida a medida no son implantes que estén comerciales no son implantes como los implantes de mama que yo compro tengo un catálogo y todo no son implantes que se diseñan a medida son caros son sumamente caros estamos hablando de 30 mil dólares para arriba pero claro el que lo desea lo puede adquirir ¿no? se hace una prueba se se manda a hacer el diseño en 3D la impresora 3D lo imprime y una vez que este que está impreso se prueba en el paciente externamente obviamente y una vez que está listo y que el cirujano y el paciente aprueban el diseño se manda a imprimir nuevamente en 3D pero ya con silicona dura quizá en algún momento tengamos esa tecnología en Perú no es nada del otro mundo es simplemente un tema de permisos digemid y cosas así pero este es interesante es una solución que va a eliminar a las malas colocaciones de prótesis y que va a eliminar a la aplicación de silicona líquida en las caderas que realmente es un desastre ¿no? y todavía hay médicos que lo siguen haciendo no solo cosmeatras hay médicos que lo hacen entonces hay que tener cuidado pero por eso les digo lo más importante es ir a la evaluación acudir a la evaluación médica porque el médico te va a decir cómo vas a poder quedar con determinados procedimientos si eres súper delgado no tienes nada de gracia ¿cómo vas a pretender hacerte una lipotransferencia? no se puede entonces tienes que optar por una prótesis y si no quieres una prótesis no podemos hacer nada ¿no? entonces el paciente también tiene que entender de que para llegar a ciertos goals o a ciertos objetivos tenemos que hacer ciertos procedimientos como el paciente que dice yo quiero aumento de mamas pero no quiero prótesis bueno entonces ¿qué hacemos? le pongo grasa la grasa en mamas tiene ciertos percances como la reabsorción la necesidad de múltiples intervenciones la formación de quistes entonces bueno hay tantas cosas en realidad yo prefiero sinceramente poner un implante y con los nuevos implantes de motividad que estamos colocando no tenemos contracturas capsulares en realidad es muy buena prótesis estamos bastante contentos con el desempeño de esta prótesis en nuestros pacientes y estamos seguros de que es en todo el mundo ¿no? vamos a ver si contestamos otra preguntita de Instagram vamos a ver nos escriben de Brasil Buanoite soy brasileira ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿no? gracias por seguirnos desde Brasil cirugía de papá hay que colocar anestesia general ¿no? la cirugía de papá es una cirugía que se puede hacer con anestesia local y sedación al paciente se le ceda se le duerme más no es anestesia general mucha gente confunde la sedación con la anestesia general son dos cosas totalmente distintas cuando estoy sedado yo respiro por mi propio mecanismo mi propia voluntad cuando estoy bajo la anestesia general el respirador respira por mí es como si estuviéramos en un ventilador mecánico más o menos para una lipo de papada no usamos anestesia general es anestesia local y sedación Edith Jenny Jansen nos dice ¿puedo operarme si tengo piel queloide? bueno nuevamente el tema de la cicatriz la piel queloide el antecedente hay que tratarlo desde la primera semana con su crema su lámina de silicona todo lo que sea necesario para que puedan tener un buen resultado ¿ok? Catrina dice si se hizo una prueba de embarazo salió negativo entonces ¿qué pasaría en su cuerpo? interesante la pregunta Catrina Betty pero yo sugeriría que hagas un beta HSG cuantitativo y no quedarte con el cualitativo porque de repente si estás embarazada ok doctora dice un aumento de mamá sería debajo del muslo debajo del músculo debe ser ¿no? este mejor pro y contra pros y contras del implante retro muscular en realidad la decisión de colocar el implante detrás del músculo es una decisión básicamente estética yo no veo realmente ninguna indicación absoluta de colocar un implante retromuscular ¿no? excepto la paciente que viene sin glándula el paciente que es plana no ha desarrollado busto durante la pubertad no ha desarrollado busto no tiene casi nada de tejido glandular ahí si la indicación es colocar el implante detrás del músculo pero de que esto se haga porque detrás del músculo hay menos tasa de contractura porque detrás del músculo se va a sentir mejor detrás del músculo es más estético anatómico no porque todo depende de la anatomía de la paciente si la paciente tiene una mama pendular no se la puede poner detrás del músculo porque el resultado va a ser totalmente inestético entonces todo depende de la anatomía de la paciente la decisión de dónde se va a colocar el implante si la paciente tiene una mama tuberosa que crece como un cono ese implante debe ir detrás de la glándula no detrás del músculo sino esa forma cónica no va a cambiar entonces son varias las razones por las cuales uno elige poner un implante detrás del músculo o detrás de la glándula hoy día una paciente me mencionaba que había leído que habían tres planos no existen tres planos existen solo dos o lo pongo detrás del músculo pectoral o lo pongo detrás de la glándula hay un plano que se llama el sub facial que muchos médicos creen que es mejor no es mejor es sub glandular a veces uno por tratar de buscarle el enredo a la cosa quiere hacer sofisticaciones que a la hora no tiene ningún sentido eso retromuscular o retro glandular no hay otro plan bien ok vamos a dos preguntas más y ya nos vamos porque nos van a votar de instagram ok doctora consulta en una liposucción de espalda ancha se ven cambios notables nuevamente haz el pinch haz el pinch test agarra tu espalda y coge no cojo nada y coge el panículo de grasa tú tú misma fíjate si es delgado si el panículo es delgado de piel no hay grasa para sacar entonces si yo hago una lipo en un panículo delgado no voy a sacar nada no va a saber ningún cambio pero si yo agarro y el panículo es gordo es grueso no si es gordo acá no pero imagínense que sea gordo que yo agarro y así queda en mi mano eso se llama pinch test y es una prueba muy utilizada para determinar por ejemplo cuánta grasa voy a poder retirar y según eso cuántos centímetros voy a poder reducir cintura espalda cadera etc entonces haz el pinch test y tú misma te vas a dar cuenta si es que haciéndote una lipo va a haber un cambio sustancial en el resultado que estás buscando ok vamos a ver aquí obviamente estamos hablando de que la espalda es ancha porque hay grasa si la espalda es ancha porque el hueso es ancho ni hablar no podemos hacer eso ok nos pregunta una persona con osteoporosis cuánto demora el post en una rinoplastía bueno si estamos hablando de osteoporosis me imagino que es una mujer probablemente posmenopáusica ¿no? me imagino porque no tendría por qué haber osteoporosis en personas jóvenes ahora yo te digo que la edad ideal para hacerse una rinoplastía oscila entre los 18 y los 30 35 años esa es la edad ideal porque el hueso consolida bien la piel está buena y pega bien cuando uno es muy joven menor de 18 sobre todo en hombres en chicas la edad de pubertad bueno al menos en nuestro medio es joven entonces a los 15 años a veces ya terminaron su desarrollo y ya pueden operarse pero un hombre no entonces el hombre no debe operarse en menos de 18 años en esos casos si uno opera muy joven lo que podría pasar es que de repente el cartil o el hueso no han terminado de crecer y podría después terminar cambiando ¿no? la anatomía dejada en una rinoplastía en el caso de operarse ya mayor de 35 40 años el problema es que la piel ya tiene otras características la piel se arruga el hueso no consolida de la misma manera el cartílago tiende a craquelarse más fácilmente entonces son otras condiciones para para el desarrollo sobre todo en el postoperatorio porque la cirugía puede ser parecida pero el postoperatorio es es distinto el paciente mayor tiende a tener un postoperatorio un poco más tedioso que una persona joven el hueso demora más en cicatrizar la piel se pega más se arruga no pega exactamente como uno quiere entonces hay varias hay varias cositas ahí razones por las cuales si uno está pensando en hacerse una rinoplastía es mejor hacerla antes de los 35 40 años el tema de osteoporosis como te digo probablemente la osteoporosis se deba a una postmenopausia pero de ahí a que la osificación sea distinta la osificación va a ser la misma normalmente son 3 a 4 semanas para que el hueso termine de formar callo óseo eso es básicamente lo que lo que se ve ya Gap Montes nos pregunta si se puede corregir un rostro con perálisis facial provocada por herpes desde hace 35 años bueno Gap a ver nosotros hacemos cirugía estética no hacemos ya cirugía reconstructiva eso es un proyecto que abandoné hace muchos años porque lamentablemente acá en el país en Perú no tiene mucha cabida realmente lo que es la cirugía reconstructiva allá en Brasil hay un hospital en donde hacen mucha cirugía de parálisis facial no sé si es en las clínicas pero te podías buscar hay médicos que están especializados en parálisis facial y hacen reconstrucción del nervio facial porque ya no es no es hacer un lifting hay que hacer una reconstrucción del nervio hay que sacar injerto de un lado pasarlo al otro lado pero ya son cirugías reconstructivas como te digo nosotros ya no este hace muchos años dejé de hacer este cirugía reconstructiva porque en realidad como les digo acá en el país no hay mucha cabida para ese tipo de cirugías y nos hemos dedicado prácticamente desde hace 12 años a lo que es la cirugía estética bien la última pregunta y ya nos vamos porque si no instagram realmente nos va a agotar este a ver vamos a elegir una pregunta que sea distinta hay muchas preguntas interesantes pero quiero ver alguna pregunta que sea distinta a la que normalmente nos hacen ok a ver vamos a responderle a Giselle Bacon la vez pasada contestamos una pregunta parecida a esta este en este momento nos están volviendo a hacer la pregunta Giselle Bacon en el instagram desde california nos pregunta que opino sobre el breast implant illness bien que cosa es el breast implant illness básicamente se le ha denominado una enfermedad que se origina en algunas pacientes que tienen implantes de mama no es como que te pones el implante y después de ponerte el implante sientes que tu mundo es más pesado se te cae el pelo estás más aletargada no te mueves de la misma manera que te movías antes no hablas de la misma forma en la que hablabas antes lloras todo el tiempo bien muchos de estos síntomas tienen tienen mucho que ver con lo que es un episodio depresivo en un post operatorio hay que entender de que a veces no digo siempre pero a veces hay un componente psicológico vinculado a una cirugía estética veo muchos casos de mujeres que dicen me dejó por la otra entonces puede que siempre haya un tema psicológico vinculado al deseo de someterse a una cirugía estética y que en el fondo al final los sentimientos encontrados terminan produciendo un estado de depresión post quirúrgica ahora qué tan cierto es que esto tenga una real vinculación con el implante como que el implante sea el causal de esto bueno en realidad no existe nada específico lo que yo sí he visto porque lo vi en una paciente hace muchos años y se lo comenté a una paciente que vino la semana pasada en el consultorio es que hace muchos años puede ser probablemente hace 8 8 años aproximadamente hubo un estallido con los implantes PIP los implantes PIP que nunca llegaron a Lima porque nunca se vendieron en Perú al menos no que yo recuerde son implantes que tenían una fabricación europea francesa si no me equivoco y que incluso el dueño de esta fábrica terminó yendo a la cárcel porque el implante se rompía el implante se rompía y había muchas mujeres que denunciaron que los implantes se rompían espontáneamente después de la colocación o sea ni bien se lo habían puesto se rompían y se reventaban y tenían síntomas y yo tuve la oportunidad de tratar a una paciente que tuvo un implante PIP roto esta paciente vino de Venezuela no se lo habían puesto el implante aquí en Perú se lo habían puesto en Venezuela y ella sabía que tenía un implante PIP y cuando estalló la noticia lo primero que ella hizo fue hacerse una ecografía mamaria y en ecografía salió que tenía el implante roto ¿no? entonces me pidió que por favor se lo quite porque ella me dijo que desde que le colocaron el implante ella sentía que le picaba todo el cuerpo que todo el cuerpo le picaba se le enronchaba sentía escozor y el detalle es que con estas prótesis el gel de silicona no era de grado médico era de grado industrial entonces no solamente había un gel de grado industrial sino también parece que era una prótesis alta porosidad que se rompía rápidamente probablemente había habido un leakage de la silicona interna en fin entonces en este caso la paciente sí tenía síntomas y sí se evidenciaba rash porque yo la vi con el cuerpo enrojecido entonces pero era este tipo de implantes mal hechos mal fabricados y que terminaron con el hombre en la cárcel de ahí a que los otros implantes generen este tipo de problemas no lo podría asegurar los implantes que nosotros utilizamos los motiva tienen una barrera el implante es azul si lo si lo ven es un implante medio azul a comparación del implante tradicional que es un implante más blanco o transparente por decirlo así ¿no? entonces estos implantes tienen una barrera que evita que el silicón exude a través de la cápsula una de las razones yo creo por qué se desarrolla una contractura capsular a largo plazo es porque las prótesis que no tienen barrera exudan silicona fuera de la prótesis constantemente muchas veces que hemos entrado a retirar implantes contracturados no puestos por nosotros colocados en otros sitios el implante tiene como una baba externa y esa baba es como el gel es el gel que se está saliendo claramente y son implantes certificados con FDA y todo entonces ¿por qué está produciéndose eso? puede ser porque no tienen esta barrera bien definida que en el caso de Motiva si lo están haciendo en Establishment Labs ellos fabrican en Costa Rica y están teniendo una prótesis de calidad superior que lo más importante es que garantice que la paciente pueda tener su prótesis para el resto de su vida y eso para nosotros es valioso porque la paciente no quiere estar operándose cada 10 años entonces esas cosas de detalles que son importantes siempre estar mirando qué está pasando con los dispositivos con los pacientes entonces el tema del implante es una mezcla psicología depresión podría ser un tema de silicona que se esté haciendo pero que como nadie lo quiere ver porque en Estados Unidos el negocio del implante de mama y está bastante monopolizado es es bastante grande decirle a estas empresas que dejen de fabricar implantes no va a ser fácil pelearse con ellos entonces hay todo un tema de discusión no hay que creer en todo lo que se dice no hay que creer en todos los videos que se cuelgan en internet las historias de cada paciente pueden ser individualizadas no necesariamente generalizar no porque a una paciente se le cayó el pelo y comenzó a hablar lento después de colocarse un implante significa que todas las pacientes que se pongan implante van a comenzar a hablar lento y se les va a caer el pelo después del implante te puedo decir que todas las pacientes que nosotros hemos puesto implantes que son miles ninguna se le ha caído el pelo después de un implante de mama ni ninguna ha comenzado a hablar lento ¿no? entonces este no te puedo decir que es mentira no te puedo decir que es verdad es algo que todavía debería estudiarse y que todavía no debería asignársele una categoría en el CIE 10 y todo eso pero bueno a veces son cuestiones políticas por decir así pero en fin bueno ya hemos colmado el tiempo ya se nos pasó el tiempo espero que les haya gustado esta edición nuevamente estaremos el próximo miércoles a la misma hora contándoles anécdotas del día de las consultas porque los miércoles son días de consultas y también bueno para decirles que no se pierdan el vivo del día viernes a las 3 de la tarde que estaremos hablando sobre afinamiento facial y dicho y hecho ya nos tenemos que ir así que hasta luego nos vemos que no se pierdan